Abiertas algunas áreas de servicio por parte del Hospital General. Después de que este hospital fue remodelado, ya abrió sus puertas al público y es por eso que este medio de comunicación se acercó a las personas que recién recibían este servicio para brindarnos su opinión al respecto. Como el caso de la ciudadana Anaí Cárdenas, quien externó su opinión sobre este nuevo hospital. Pues está muy bien, me parece que sigue igual. De hecho, yo siempre he venido a vacunar a mis hijos en este centro y siempre nos han atendido muy bien. Me gusta mucho, está muy cómodo, se ve muy bonito, me parece muy bien. De la misma manera, la señora Guadalupe Novello señaló que le informaron que la sección de análisis clínicos aún no está disponible hasta dentro de unos días. Pues nos dijeron que estemos pendientes a venir a averiguar. Ahorita dicen que el lunes ya va a estar abierto, tal vez no para todos los análisis, pero sí algunos porque las máquinas todavía no están disponibles. También dijo que espera que se mejore el servicio de atención a los pacientes, que sería lo más importante de todas estas remodelaciones al hospital. La verdad se ha tardado un poco, esperemos que sea para mucha mejoría de todos los que vivimos aquí en la isla. Y el servicio, en cuestión a servicio, porque pues podemos tener una hermosa clínica, pero el servicio es lo que nosotros necesitamos, sobre todo por la salud. Información para Reporteros Sin Fronteras. ¡Gracias!